Los ganadores de esta noche en el basto, repito, Brian Borbón el primero. ¿Quién sabrá eso, don Pedro Sabier? Si habrá visto de esas cosas. Y si habré visto gireteadas buenas como esta que me va a dejar el Brian Borbón en el basto y la encipera. He hecho una jerjada despisada de pie, pero no preciso acertar la pata en los chasquidos del rebeque. ¡Ahí está! Brian Borbón tiene un tiempo cumplido contra la lonja de un rebeque que dibuja en las paredes del viento. La noche que se desata y el pasador que se inspira mientras la luna se mira en un cabeza de plata. Y no sabrá eso, don Pedro Sabier, si habrá visto de esas cosas. Y si habré visto gireteadas buenas como esta que me va a dejar el Brian Borbón en el basto y la encipera. He hecho una jerjada despisada de pie, pero no preciso acertar la pata en los chasquidos del rebeque. ¡Ahí está! El horror tiene un tiempo cumplido contra la lonja de un rebeque que dibuja en las paredes del viento. La noche que se desata y el pasador que se inspira mientras la luna se mira en un cabeza de plata. Juan Cañete en segundo. Pago solamente a usted, bien grande se ha dibujado y el negro de Colonia Barón hacia ella va dirigiéndose mostrándole lo que cansa las agallas. Un hombre de los pagos de Barón como Juan Domingo Cañete paragueno de trigo, arriba va. ¡Viene el tiempo cumplido, negro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que no se terminen nunca estos jinetes, hermano! Ahora sí, ¿a dónde nos va? Pago solamente a usted, bien grande se ha dibujado y el negro de Colonia Barón hacia ella va dirigiéndose mostrándole lo que cansa las agallas. Un hombre de los pagos de Barón como Juan Domingo Cañete paragueno de trigo, arriba va. ¡Viene el tiempo cumplido, negro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que no se terminen nunca estos jinetes, hermano! Ahora sí, ¿a dónde nos va? Y el Tato Ramos, el tercero. Y ahí tenemos una monta para el hombre, ¿qué se llama? Tato Ramos, que mueve en la categoría bastos, señores, y ahí está, obvio, el Tato Ramos. Ahí está el de Santa Rosa, se entra en el tirano arriba, ahí está Tato Ramos, le tira con los platos como sirviente alojada. Echó un perpito para atrás, se vieron flanear arriba de un penache. El objetivo, ¡viene el tiempo cumplido! ¡Tato Ramos, se llama la marca de Vega! Y decía que gratamente ahí tenemos una monta para el hombre, ¿qué se llama? Tato Ramos, que mueve en la categoría bastos, señores, y ahí está, obvio, el Tato Ramos. Ahí está el de Santa Rosa, se entra en el tirano arriba, ahí está Tato Ramos, le tira con los platos como sirviente alojada. Echó un perpito para atrás, se vieron flanear arriba de un penache. El objetivo, ¡viene el tiempo cumplido! ¡Tato Ramos, se llama la marca de Vega! Y decía que gratamente... ¡Vamos Lucas viejo nomás!